Si eres plana y te da vergüenza sacarte sostén durante el sexo, esta historia es para ti, mi amor. Si no me conoces, soy Carolina, hago contenido en TikTok acerca de cómo amar tu cuerpo, específicamente cómo amar a tus muy pequeños. La historia va en que Caro, cuando tenía 18 años, conoció a un chico que le mostró lo que es el amor. Para esto, Caro, obviamente, plana toda su vida, estaba súper insegura de su cuerpo. Y lo más curioso es que este hombre, vamos a llamarlo José. José era un futbolista que, obviamente, tú piensas futbolista equals to mujeres voluptuosas, con tetas enormes, cinturita, hipotazo. O sea, lo que los futbolistas quieren, mangas. Y, obviamente, tu Caro no era eso. Obviamente, no tengo nada de tetas. O sea, nada. Entonces, cuando yo conocí a José, lo conocí, obviamente, usando mil push-up bras. Y, o sea, aparentando a lo que yo no era. Fast forward, comenzamos a salir y todo. Y llegó el momento en el cual ya estábamos como enamorados. Y era nuestra primera noche. Carolina sentía un montón de ansiedad. Porque, obviamente, era el momento en el cual lo más probable es que José quiera sacar la sosa de Carolina. Y se diera cuenta que Caro no tenía las tetas que aparentaba tener. Pues, Caro estaba haciendo un plan en su cabeza de qué excusa iba a poner o qué cosa iba a hacer. Para evitar que él sacara el sostén en ese momento. Y la verdad que me acuerdo que en ese momento, luego ya haber planeado diferentes estrategias en mi cabeza. Lo que pasó fue que él simplemente rozó esta área de mi cuerpo. Como que intentando acariciar mis boobs y quitarme el sostén. Y yo recuerdo que le dije algo así como que... No todavía. O como que... Espérate un momento. Como para caletear la idea de que me quite el sostén. Y como que posponerlo para después. O sea, nunca. Y eventualmente pasó eso. Simplemente como que lo pospuse y nunca lo hice. Porque lo distraje con otras cosas. Menyos. Menyos. Lo más chistoso es que esta estrategia. Esta forma de yo tener sexo con él. Fue literalmente algo que duró por... Yo diría unos 3, 4 años. 3 años. 3 años. O algo así. No me quitaba el sostén frente a él. O si me lo quitaba... No, es que no me lo quitaba. Creo que simplemente hacía como que... En el mar. Con Polo. O algo así. La cosa es que yo me sentí insegura con ese hombre. Con mi primer gran enamorado. Con José. Por 5 años de mi vida. O sea, nunca me sentí plena, feliz, mostrándole los boobs, mis boobs. Y el chongo también era que... Como él no insistía. O sea, yo no sé si es que él se daba cuenta en verdad ya. Pero él no insistía en sacarme el sostén. Entonces eso me hacía aún más insegura. Como que reforzaba esa inseguridad. Ese miedo. Esa vergüenza que yo tenía. Ser plena. Y también era por el hecho de que... Como les digo. Como era futbolista. Y yo... Tenía esta idea. Ese concepto de futbolista. Igual, mujer voluptuosa. Le preguntaba. Le decía. Amor, ¿qué te parece la idea de que yo me ponga tetas? Y él como que decía. Haz lo que te haga feliz. Yo te apoyo lo que tú quieras. Como diciendo. You're a freshman, yes. Y hace un momento yo le pedí que me diera plata para ponerme las boobies. Y el huevón casi acepta. Pero al final decidió como que no dármelo por mi cumpleaños a Navidad. O sea, porque dijo algo así como que... Que no quería que otro luego la disfrutara. Si no era él. Que solo lo podía hacer si nos casábamos. Y digo, ¿casarme a los 18 o 20? Me deforma, mi amor. Obviamente, esta relación de 5 años la pasé dudando de mi valor. Sobre el tamaño de mis boobs. Él era un hombre... Es un hombre increíble. Y me hizo sentir muy amada en muchos aspectos de mi vida. Pero esa área era algo que yo no lograba superar. Y lo más chistoso de esta historia es que nos volvimos a encontrar el año pasado. Carolina actual, obviamente, ya está segurísima de su cuerpo. Es más, empoderada. Es una mujer que le ha contenido sobre este tema para ayudar a otras mujeres a que también se sientan así de seguras. Entonces Carolina, de ahora, lo vio y le dijo... ¡Hey, José! Esta es una pregunta para ti. ¿Tú sabías que yo, durante esos 5 años de relación, me sentí siempre insegura sobre el tamaño de mis boobs? Y luego me miró y me dijo... ¿En serio? Como si fuera la noticia de la vida. Como así, él literalmente no hubiera tenido ninguna puta idea que yo me sentía insegura sobre esa área de mi cuerpo durante nuestra relación. Y le pregunté... ¿No te acuerdas cuando estábamos teniendo sexo y nunca me sacaba el sustento? ¿O nunca te dejaba que me tocaras esa área? ¿O nunca a veces lo hacíamos con polo encima? O sea, yo me ponía el polo y se me quitaba el parte de abajo. ¿Nunca sospechase, tal vez, que yo me sentía en verdad insegura de ese tema? Y me dijo... Claro, créeme que no. Nunca pensé que estabas insegura. O sea, sí sabía que te querías ponerte atrás. Como la gran mayoría de mujeres en el Perú, que yo conozco a mis amigas también. Pero nunca pensé que era algo tan difícil para ti. Y yo ahí... Aprendí una cosa. Y es que a veces nuestra inseguridad está únicamente en nuestra cabeza. Él, ahora que yo lo vi hace un año, igualita, con un pecho plano y todo, no mostró ningún rechazo a mis boobs planas. Y la única diferencia que hubo entre ahora y hace mil años, cuando estábamos juntos, era... Mi actitud. Exacto. Solo todo estaba en mi cabeza. O sea, todo ese miedo, esa vergüenza, ese pensamiento de qué cosa pensará él, que se sentirá como que turn off, que será algo como que le disguste o que hasta que le dé asco. Sí, o sea, yo sé que suena horrible y ahora me apena decirlo, pero sentía eso. Sentía eso. Pero todo con la impresión de que todas las mujeres que estaban atrás de él eran, como les digo, las de televisión. O sea, ¿me entiendes? Y yo estaba ahí, planita. Pero la moraleja de la historia va en que yo cometí el error de no haber conversado eso con él mucho antes. De no haberme abierto con él y contado cómo me sentía. Porque tal vez en ese momento él me hubiera dicho lo que me dijo ahora hace un año. Que él no tenía ningún problema, que para él son sexys igual, y que no había por qué ser desavergonzada. Y probablemente hubiera disfrutado muchísimo más nuestro tiempo juntos si es que yo hubiera tenido esa seguridad en mí. Esta historia es un pequeño recordatorio de que tú consideras a veces malo en ti o en tu cuerpo. No todos lo ven así. La sociedad, la televisión, las revistas, social media nos han dado al cerebro para pensar que simplemente hay un tipo de belleza que está aceptado por el mundo entero. Y eso no es así. El error plana es también increíblemente sexy, bonito, atractivo, super turn on. Mi miedo y mi inseguridad estaba acá. Porque en la vida real él no me veía como yo me veía a mí misma. Y yo no quiero que tú pases años de tu vida en una relación con miedo a mostrarte como eres tú. Porque tú piensas que a él no le atrae. Si es que no hay evidencia, entonces mi amor, no cometas el error que yo cometí. Convérsalo, háblalo, o al menos simplemente toma un poco de coraje y sácate el sostén. Sácate el polo y mira cómo reacciona. Lo más probable es que reaccione súper bien. Si quieren más tips sobre cómo amar tus small boobs, sígueme en TikTok. Te veo en el siguiente episodio de cómo amar tu cuerpo y celebrar tus boobies pequeñas.